acá en Latinoamérica wow, 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 junto a Daniel Pereira wow, 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 acá en Latinoamérica Hola, yo soy Felipe González Yo soy Martín Brandt Somos de la banda McFly-J de San José Costa Rica Bueno, nosotros somos cinco en realidad, pero ahorita solo estamos dos Yo soy Martín, soy el tecladista, él es Felipe el bajista faltan el baterista, el guitarrista y el cantante, por ahora tenemos dos discos y estamos en producción del tercero. Nosotros en realidad somos una banda que siempre hemos sido mejores amigos desde el colegio, excepto el guitarrista que era un año menor nuestro, pero los demás sí, entonces siempre iniciamos en la escuela tocando como covers y así, es hasta el 2015 que decidimos como hacer música original y desde entonces hemos estado solo haciendo música en diferentes partes del país. Hasta hace poco tuvimos nuestro concierto tal vez más importante en el Teatro Melico Salazar aquí en Costa Rica y estamos pensando en empezar a movernos por el mundo a expresar nuestra música. Bienvenidos acá en Latinoamérica donde nace el sabor, recuerden que ustedes pueden interactuar allá en casita con nosotros a través de las redes sociales, arroba acá en Latino o ingresar a nuestro sitio web www acá en Latinoamérica y como ya lo vieron en la presentación vamos a estar con esta agrupación que está dando muchísimo de que hablar acá en Costa Rica pero yo quiero que también toquemos una parte que es súper importante que es la parte turística ¿Por qué consideras que Costa Rica es la mejor opción turística en cuanto a los países de América Latina? Bueno, qué difícil, más que todo por la gran variedad que tiene, que acá tengamos el Caribe y el Pacífico yo creo que eso se puede aprovechar un montón y no sé, yo siempre me he cuestionado eso como que no ha salido tanto fuera del país pero porque también queda mucho por descubrir acá digamos, hay paisajes tanto de montaña como de aquí en la costa y tipo así entonces yo creo que eso es lo que lo hace especial, digamos, que tenga esa variedad. ¿Cómo consideras tú que es las personas que habitan acá en Costa Rica? Bueno, el pico es muy amigable, seguro lo han notado, los costarricenses son muy amenos y también son muy impuntuales. Bueno, yo considero que eso también lo tenemos nosotros los venezolanos que a veces nos dicen tienes que llegar a las 3 de la tarde y llegamos como a las 7, pero yo creo que no es que somos impuntuales sino que a veces nuestras ciudades tienen muchísimo tráfico, por lo menos desde que nosotros llegamos acá a Costa Rica he visto que hay muchísimo volumen vehicular, ¿qué me puedes decir de esto? Yo creo que ese es un problema que no vamos a poder solucionar nunca o sea, cada vez es peor, la verdad que cada año es peor y no sé ahora con todo esto conseguir un carro a cada hora es facilísimo a cualquiera se lo sueltan, entonces hay una congestión enorme y la verdad que las calles, muchas calles ni hay acera o sea, yo no tengo carro digamos, pero a mí me toca como agarrar los servicios públicos y la verdad que no son nada buenos, porque no tienen como aceras para la gente para caminar ni nada así entonces hay que jugársela, si estás en carro es, si se respetan ciertas cosas pero es como de decir, te mandas San José es una ciudad muy bonita, pero eso lo hace difícil de que uno recomiende a San José como zona turística, digamos, si viene un turista uno lo va a mandar a la playa donde no hay problemas de tráfico, etc. en San José es muy bonito, pero hay que ir un domingo porque si no, lo que es es soler puro humo de carro por eso yo considero que también ahí se ve el progreso de una ciudad cuando comienzas a ver que ya hay más vehículos y las calles se quedan como que pequeñas pero eso también es positivo para ustedes pero me tocas un punto súper interesante ¿qué opción le das a aquellas personas que de repente vienen de otros países de América Latina y quieren venir a disfrutar de pura vida? bueno, sería, o las costas, verdad, es que lo que yo más recomiendo son las costas, verdad las playas, pueden ir a Guiones, a Santa Teresa pueden ir a Puerto Viejo o sea, la variedad es demasiado grande y pueden pasarla bien en la noche de hecho, o sea, pueden ir a bares, etc. y es muy bonito, es muy ameno y también en San José, bueno, la vida en San José también es muy interesante hay bares muy bonitos y todo está muy cerca ¿tus lugares favoritos? ¿cuáles son? bueno, de fuera de San José me gusta mucho la provincia de Guanacaste que de hecho es donde nosotros la banda grabamos, bueno, compusimos las canciones de los dos discos nuestros pero acá en San José, no sé, hay muchos lugares buenos, bares, digamos, de electrónica a nosotros nos gusta mucho también la música electrónica, entonces hay buenos bares y también hay un lugar que se llama El Sótano, en San José Centro, que es puro jazz toda la semana, entonces ahí es como el único lugar, digamos, donde se puede escuchar buen jazz y literalmente caben como 15 personas, entonces es, creo que es un lugar bastante cool ¿qué consideras que es el género musical de acá, de Costa Rica? lastimosamente el reggaetón música típica, ¿qué me puedes decir? música típica, bueno, si hay folclórtico, ¿verdad? y es bastante interesante es bonito, un instrumento muy típico es la marimba y de eso sí, yo me siento muy orgulloso de ser típico y de que eso sea parte de nuestra sí, de nuestra parte cultural, ¿verdad? lo musical y lo musical folclórico porque, lastimosamente la gente no lo escucha, pero lo que hay folclórico es muy bueno otra cosa que me llama la atención es que acá en Costa Rica es que digamos vemos que hay muchísimos modismos, por decirlo así ejemplo, escucho mucho la frase mae, ¿qué significa mae? yo creo que mae es como decir che en argentino o que ustedes dicen o parce, digamos, parce en colombiano, digamos, es como, no sé, pero uno lo aplica mucho es como esa muletilla de como, hey, ¿verdad? como mae, esto o también uno se puede refirir a ese mae o esa mae, ¿me entiendes? bueno, originalmente viene de la palabra los maggiadores, ¿verdad? entonces de ahí venía maggi y era como decirle tonto a alguien, no seas maggi y luego pasó a hacer algo coloquial que se convirtió en mae y ahora ya no tiene ningún tiempo en la acción es momento de hacer una pequeña pausa comercial, pero al regreso yo quiero que me enseñen algunas de esas palabras que ustedes usan acá en Costa Rica esto es acá en Latinoamérica, donde nace el sabor acá en Latinoamérica junto a Daniel Pereira acá en Latinoamérica y es el sabor el sabor